¿Quieres controlar tu actividad diaria, tu entrenamiento, tu descanso, en definitiva tu salud? Pues Polar tiene un dispositivo de sólo 36 gramos con el que vas a poder conseguirlo. Es el nuevo Ignite 3 Titanium, un smartwatch con todas las funciones deportivas que necesitas para poder controlar absolutamente todos esos parámetros. Con un bisel de titanio, una pantalla curva de Gorilla Glass 3.0, tienes un dispositivo muy resistente. Además tiene un toque premium con su correa de cuero, también tienes en opción con correa de silicona, pero en definitiva lo que importa es que va a aguantar mucho más de lo que tú aguantes tu vida deportiva. En cuanto al descanso, sabéis que es uno de los pilares esenciales de la salud y del entrenamiento. Tiene una función buenísima, Nightly Recharge, disecciona tu descanso. Te dice en función de cómo se ha recuperado tu sistema nervioso autónomo y las horas de sueño, cómo de bueno ha sido ese sueño de calidad en relación a tu salud. Además esa función está íntimamente relacionada con Sleepwise. Sleepwise te muestra con una gráfica cuándo estás más dispuesto a entrenar, incluso a tener tus funciones cognitivas en su máximo esplendor y hasta te recomienda una franja en la cual tienes que irte a dormir para que tu descanso esté totalmente optimizado. Con la función Sleep Plus Stages vas a tener un reconocimiento de tu sueño en detalle. Te dice tu sueño ligero, tu sueño profundo, tu sueño REM, los momentos en los cuales te has despertado. Por la mañana miras el informe y ves perfectamente si ha habido algún despertar nocturno o cuando has estado más inquieto. Y esto influye muchísimo en cómo vayas a desempeñar tu vida el día siguiente. Más de 150 deportes registra este Polar Ignite 3 Titanium. Además te los analiza en detalle para que sepas los tiempos que has hecho en cada momento. Puedes ir registrando tiempos parciales con una función muy interesante que es el toque de pantalla. No hay que tocar ningún botón. Y todo esto te permite tener un análisis muy exacto de tu actividad y de tu progreso. Pero además tu progreso se ve muy afectado por tu condición física. Para eso es esencial que sepas de dónde vienes. Por eso Polar ha elaborado test que dicen tu condición física de una forma muy precisa. Tienes el test de correr, el running test, que es un test bastante intenso con el cual vas a averiguar tu VO2 máximo, vas a saber tus ritmos de rodaje, tus ritmos a los cuales tienes que hacer los cambios intensos. Súper interesante. Muy muy interesante también, que ya se presentó como novedad en el Polar Pacer Pro, es el test de caminar, el walking test. En 15 minutos, caminando a ritmo rápido, evalúa tu consumo máximo de oxígeno y te da una idea muy clara de tu condición física. Y otro de los test muy asequibles para llevar a cabo es el fitness test que lo haces descansando, lo haces tumbado. Te tumbas, lo pones en marcha y del análisis de la variabilidad cardíaca, de tus pulsaciones, de tu edad y los datos que previamente le has metido, te dice tu condición física. Y una interesante novedad que se estrena con este modelo es el registro nocturno de la temperatura de la piel. Te va a dar una idea bastante clara en relación a tu descanso de si estás bien recuperado o incluso si estás incubando algún tipo de enfermedad. Entonces compara con tu patrón medio de temperatura corporal diario y te hace una gráfica súper interesante de cara a tu salud. No es novedad en Polar, pero sí es una función que nos encanta. Fit Spark. ¿Qué significa? Son entrenamientos que te hace a tu medida y que los divide en función del objetivo que quieras conseguir. Cardio, fuerza, entrenamiento de compensación... Entonces cada día, en función de tu condición física, de cómo ve que vas entrenando y todo lo que va captando, te recomienda ejercicios y te muestra animaciones en pantalla de los propios movimientos que tienes que realizar. Es como tener un entrenador en tu muñeca. Ya decimos que no es novedad, pero es súper interesante y no deja de ahondar en este objetivo de Polar de mejorar tu salud y tu día a día. Es esencial que las mediciones sean precisas. Y Polar te las garantizan este modelo de dos formas. Una con su GPS de doble frecuencia, que es mucho más preciso que el GPS convencional que utilizaba en el resto de modelos. Y otra con su sensor de pulsaciones Precision Prime, que ya lo hemos visto en otros modelos de la marca y es el único con 10 LED y 4 sensores que te da una precisión absoluta en cuanto a la lectura de pulsaciones. Entonces, sigue estando por debajo de la precisión que te puede dar una banda o otro de sus sensores que han presentado nuevo, que os mostraremos más adelante. Pero aún así, es la forma más precisa de registrar pulsaciones en la muñeca prácticamente de todos los dispositivos del mercado. Y al acabar tu entrenamiento, puedes hacer un análisis de todo lo que has hecho. Nos ha gustado especialmente, como te dicen, las fuentes de energía que has utilizado en tu sesión. Divide entre carbohidratos, grasas y proteínas que has consumido. Te da un porcentaje de todo el consumo total de calorías de cada una de estas fuentes energéticas. Y eso viene muy bien de cara a saber si realmente tu nutrición también está siendo óptima o si tienes que consumir más carbohidratos en una sesión más larga. O al revés, ir menos sobrecargado de hidratos de carbono o si la sesión es más corta y más intensa. A diferencia de otros dispositivos de la marca, tiene una pantalla AMOLED. Con un brillo y unos colores excepcionales. Quizá la única pega que le pondríamos es que a plena luz no se ve tan bien como las pantallas transflectivas de la misma marca. Pero aún así, la visibilidad es óptima. Tienes la opción de que la pantalla esté siempre activada. Y aunque consume más batería, no deja de tener 30 horas utilizando el GPS y las pulsaciones durante tus entrenamientos. Así que de batería sigue yendo bastante sobrado. 100 horas y le pones en modo de bajo con subo y 120 horas en modo de reloj. Y otras dos novedades que nos han sorprendido es la guía de recuperación, que durante tus entrenamientos hit o intensos te va mostrando la frecuencia cardíaca de recuperación para que sepas cuándo tienes que iniciar la siguiente serie. Un rasgo que está muy bien. Y nos ha sorprendido algo muy sencillito que es la linterna. Tienes un acceso directo que lo puedes configurar para que con un toque simplemente te ilumine el camino. Obviamente no es una linterna de senderismo, pero te vale perfectamente para abrir con una llave, por ejemplo, en casa cuando hay poca luz, para localizar algo. Interesante. Hemos podido probar el Polar Ignite 3 Titanium prácticamente en todos los deportes. En la piscina que registra los largos perfectamente y el estilo de natación. Corriendo con la bicicleta de montaña. Haciendo senderismo. Simplemente nuestra actividad diaria. Y la verdad nos parece un producto que os recomendaríamos para todos los que queráis controlar vuestra salud y tener un día a día mucho más completo y sobre todo con los objetivos de fitness y wellness que ellos mismos recomiendan en la descripción del propio dispositivo. Dicen que es un fitness y wellness watch, un reloj de fitness y wellness. Y estamos muy de acuerdo. Va a mejorar tu bienestar y te va a permitir estar más motivado y poder controlar todas tus actividades. Gracias por ver el video.